Aquí estoy en 8111 Grissom Post. Muy muy bonito el vecindario señora. Conozco muy bien esta área. También un área muy militar muy cerca del 410. Toda esta casa es construida por el mismo constructor que se llama New Leaf y el constructor es conocido por las entradas que son como casillos. Aquí cuando venga al vecindario puede ver que todas las casas tienen picos, cúpulas y cosas así. La arquitectura es mucho más elevada que su típico constructora. Por eso cuestan un poquito más pero están muy hermosas. Esta casa es 3 recámaras con oficina. 2030 pies cuadrados construida en el 2013. Entrando aquí tenemos el pasillo. Al lado izquierdo tiene una oficina muy bonita que fácilmente puede ser un cuarto ya que está muy grande. Enfrente va a tener el garaje. Esa puerta que ve ahí da la lavandería también. Ellos la agregaron para dos carros. Y también tiene water softener también incluido. Al lado derecho va a tener el baño de visitantes pequeño. Regular. Un closetcito. Viene el pasillito aquí. Como le digo son arcos, cúpulas, picos. Es lo que esta constructora hace. Muy bonitas casas. Por aquí es el pasillito a la cocina. Y aquí a la derecha es la sala. Diseños en los techos también esta constructora tiene. Por ejemplo este, la sala muy abierta, muy bonita. Cocina. Comedorcito. Muy bonitos gabinetes. Muy bonitos. Tiene la caja con el tubo para sacar el humo para la calle. El aire todo le funciona muy bien a esta casa. Muy bien mantenida. Con un pantry de dos esquinas. Un poquito más grande a lo normal. Ya que estamos aquí, de una vez pasemos a la yarda. Tiene un techo. Cubierto. Un porche. Muy bonito. El zacate hermoso. Súper bien cuidado. El aire ya lo chequé. Se ve muy bien. Obviamente todas estas cosas. El inspector es lo que lo checa más a fondo. Pero de acuerdo a lo que yo veo. Se ve muy bien. Muy bonita. Incluye también este shed. Que no lo puedo abrir. Pero viene incluido. Y me gusta que le pusieron aquí un porche. Me encanta este vecindario. Porque tiene como parquecitos. Y la alberca del vecindario está aquí. En la esquina. Pero mire. Aquí saliendo de la yarda. Padrísimo. Tiene todo un parque completo. Y ese es el amenity center de la comunidad. La alberca. Los juegos. Los campos para caminar perros. Para correr. Muy hermoso. Es muy raro que una casa dé directamente al parque. Muy bonito. Regresemos. Y seguimos con la lavandería. Y los cuartos de arriba. Muy bonito el acabado de ladrillo aquí en la barrita. Esta casa es estilo más clásico. Más español el estilo. Ventanas. Lavandería. Esta es la puerta que da al garaje. Que le enseñé por el video. Y también tiene un closet aquí. Para que quepan todas las cosas. Perfecto. Muy bien cuidada. Huele muy bien. La carpeta se ve impecable. Se da cuenta del tipo de gente. A la derecha. Subiendo. Va a tener un cuartito aquí. Que es como otra oficinita. O una pequeña área de estudio. Frente está el primer cuarto. Tiene walk-in closet. Está lleno. Pero tiene walk-in closet. Y está muy buen tamaño. Enfrente va a tener el cuarto número 2. También. Walk-in closet. Baño. Para los cuartos de arriba. Built-ins. En la pared. Tile muy bonito. Arcos. Estina. Y regadera juntos. Este es el cuarto principal. Como les digo. Puede ver las ventanitas. Los arcos. Los acabados. Muy elevada. A comparación de. De la mayoría de constructoras. Doble lavamanos. Tina muy bonita. Shower. Y closet amplios también. Esto es la casa. Espero le guste. Otro closetcito aquí. Muy bonita casa. Si lo que le gusta a ustedes. Acabados bonitos. Que no tenga que hacer completamente nada. Esta casa está muy buena. Está en $349. Obviamente el precio. Si lo tiene un poquito más elevadito. A las demás. Que son más grandes. Pero los acabados. Ventanas y todo. Eso cuesta mucho. Bueno. Gracias.